En la música El Diablito viene Mucho galería en Corraleto Cuando los van a decidir Es el Diablito, vean Con el himno de los poderes de la zona, Diablito Diablito aguanta, Diablito lo va a sellar, vean Disafiando que los partidos, vean, ahí está Hay buenos partidos en ese grupo, vean Buenos taqueros en ese grupo, vean Cuando van a decidir Es el Diablito, son buenos taqueros, vean Saúl Comini lo conoce bien Sabe también, vean Una jerarquía en ese Diablito Sabe de quién, vean No es No es No es No es No es uno Esta Esta Está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Es un pendejo! ¡Suscríbete al canal!